¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Muta y hoy estamos aquí en el circuito Gaudix. Esto es en las afueras de Granada, España. Hemos venido con Subaru a la presentación del Subaru BRC 2017. Este auto debutó en el 2013, es una producción, un proyecto conjunto con Toyota, que ellos tienen la versión que ahora se llama el Toyota 86, que era el FR-S anteriormente. Y aunque los autos fueron desarrollados en conjunto, el diseño principalmente es trabajo de Toyota y la ingeniería, el motor, la transmisión, la suspensión son responsabilidad de Subaru. Así que vamos aquí a dar unas vueltas de instrucción primero aquí en este circuito, que nos dicen que es bastante técnico. Aquí han entrenado pilotos como Lewis Hamilton en el inicio de su carrera, por supuesto. Y así que es un auto perfecto, el motor plano Boxer de 2 litros produce 205 caballos de fuerza. Y este auto para esta generación ha sido mejorado en prácticamente todos los aspectos posibles que Subaru puede hacer para diferenciarlo un poco de la Toyota 86. Subaru BRC es el auto que tiene más aceptación en todo el mercado en Estados Unidos de transmisiones manuales. 80% de los vehículos que se venden del Subaru BRC son con la transmisión manual. Obviamente es un auto que se compra o que la mayoría de la gente compra para el placer de disfrutarlo, especialmente en una pista como esta. Así que vamos a la prueba de manejo. Nos van a dar una vuelta con un instructor que nos va a dar algunas tips. Y después nos van a dejar manejar libremente por la pista. Bueno, aquí vamos a esta prueba de manejo. Nosotros somos el cuarto auto de este grupo. Y estas vueltas son simplemente para reconocer la pista. Esta pista tiene 3 kilómetros de longitud, 17 curvas, algunos cambios de elevación. Aunque apenas estamos en estas vueltas de instrucción ya podemos ver la gran capacidad que tiene este auto para desarrollar, si no bien mucha velocidad, una gran experiencia de manejo deportivo. La gran capacidad de manejo deportivo. Tiene frenos Brembo que esta es una de las mejoras que le han hecho para este modelo 2017 Y en este tipo de pruebas es donde en realidad se aprecia esa tecnología de los marca italiana de frenos Ahí ya el instructor entró a PITS y nosotros vamos a dar 4 o 5 vueltas a la mejor de nuestras habilidades Aunque estamos un poco limitados por el auto que llevamos adelante Así que estamos un poco al nivel que pueden hacer ellos guardando la distancia y sobre todo manteniendo todo en seguridad Esta prueba de manejo la podemos hacer prácticamente entre segunda, tercera y cuarta velocidades Apenas en la recta principal podemos entrar a quinta pero en realidad no hace falta Bueno ahí en la última vuelta que ya no están marcando la bandera cuadros aquí pero nos dio la oportunidad De adelantar así que vamos a aprovechar esta última vuelta a ver si podemos tomar un poco más de velocidad Debelo 11º en la próxima vez ya no vamos a poner un poco más de velocidad Debelo 11º en la vuelta a la ciudad de la ciudad Debelo 11º en la región Debero 11º en el fondo Selecesse a Lithuábar Gracias por ver el video 140 millas por hora un poco más rápido que la vez anterior y aquí un poco más de atención aquí en esta última curva bueno efectivamente es una pista muy técnica divertida y este un auto perfecto para probarlo vamos a volver ojalá más tarde para hacer otra prueba más gracias